Bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por contar conmigo para esta charla y gracias a todos los que habéis venido en estas horas ya tardías del día, después de que ya uno ya está cansado y le apetece un poco descansar y venís aquí. Bueno, me van a permitir que les tutee, ya que somos pocos, como si estuviéramos en casa, que yo creo que es la mejor manera de poder dialogar aquí todos juntos. Por lo que he visto en las hojitas que me han pasado, hay interés sobre todo de ver cómo actuar con los chavales jóvenes, cómo detectar si hay consumo, etcétera. Bueno, realmente la presentación la había organizado un poco más amplia, sobre todo para contextualizar en qué punto nos encontramos con el tema de las drogodependencias en este momento. Vamos a ver. Bueno, primero os había puesto una breve información del centro de atención de familias que hay aquí en la universidad. No sé si todos lo conoceréis, pero es un centro que atiende familias y atiende también de manera individual, de forma a las personas que tengan problemas de tipo psicológico, etcétera. Entonces, que sepáis que siempre hay una ayuda dentro de la universidad, hay un servicio abierto tanto a las personas que están aquí en la universidad como a las personas externas. Entonces, bueno, pues contar que si en algún momento tenéis algún tipo de dificultad o tal, pues vais a poder contar aquí con una red de profesionales. Bueno, en qué yo había situado un poco la charla de esta tarde, que es un poco el índice que en este momento podéis ver. Hablar un poco de estos términos fundamentales que solemos tratar en el tema de las drogodependencias. Hablar un poco cómo está la situación actual del consumo, aunque no nos vamos a, digamos, detener demasiado en estos temas, puesto que interesa más los del final, como suele ser habitualmente, y entonces el riesgo que corremos es no llegar. Entonces, vamos a hablar de los tipos de consumo, cuáles son los factores de riesgo, los factores de protección, que al final esto es lo que más nos va a interesar, ¿no? Es decir, qué cosas me tienen que preocupar ya no solamente cuando ya hay un consumo, sino previas al consumo, ¿vale? Y por último, detenernos más en lo que serían estos factores generales de riesgo y de protección, pero en el ámbito familiar. Esta es un poco la propuesta que os hago y que, bueno, pues insisto que intentaré resumir lo máximo posible la primera parte para poder trabajar más la segunda. ¿Lo hemos conseguido? ¿Cuándo cambias? ¿Y dónde? ¿Dónde pausa? ¿Sí? Si se enciende, dar pausa. Vale. Perfecto. Vamos a ver si lo conseguimos. Esto ya es de nota, tienes que controlar lo que vas a decir, la pantalla, la pausa del ordenador, ¿eh? Pero bueno, ya sabemos que las mujeres hacemos muchas cosas al mismo tiempo, esta es una de nuestras habilidades, vamos a ver si nos defraudo. Bueno, términos que es importante aclarar. Bueno, cuando hablamos de droga, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, si tomamos un poco las definiciones que toma la OMS y demás, estamos hablando de cualquier sustancia, tanto natural como sintética. Vais a ver un poquito más adelante, cuando hablemos un poco más de las sustancias, que cada vez más están apareciendo muchísimas sustancias nuevas en el mercado, ¿vale? Aproximadamente el Observatorio Europeo de Drogodependencias, aparte de las drogas que son propiamente conocidas y derivadas de determinadas plantas, etcétera, controla más de 640 sustancias sintéticas que tienen efectos psicoactivos. Todos los años van apareciendo sustancias nuevas. Entonces, bueno, pues efectivamente quiero decir que por mucho que queramos conocerlas todas, como las mafias se organizan para que en la medida en que se prohíbe una, van inventando otra y demás, y con el mundo globalizado en el que estamos, pues cada vez más saber qué sustancias, qué efectos tienen las sustancias y demás, es cada vez más complicado, ¿vale? Porque aparecen nuevas sustancias antes de que haya tiempo para saber los efectos y lo que podemos hacer con respecto a ellas, con lo cual vamos siempre por detrás los profesionales, por detrás de las mafias y, por lo tanto, detrás del consumo. Siempre ha habido un dilema un poco con el tema de la dependencia física, la dependencia psíquica, si se pueden separar, si vienen unidas. Es verdad que en general, cuando hablamos de la dependencia física, una sustancia, de lo que estamos hablando es que cuando dejamos de consumir esa sustancia, empezamos a tener problemas de índole físico, BAC, pues problemas para dormir, problemas intestinales, bueno, distintas problemáticas de orden físico, ¿no? Mientras que hablamos de la dependencia psicológica, cuando realmente se producen estos procesos de ansiedad, estos procesos depresivos, etcétera, que van asociados, o ya no digo nada por si estamos en procesos de desintoxicación de alcohol, conocéis todos las alucinaciones alcohólicas del síndrome de abstinencia alcohólico, etcétera, ¿no? Es decir, que es verdad que se ve muy afectada el ámbito psíquico. Pero es cierto que no podemos olvidarnos que la persona es una unidad. Nosotros no estamos, por una parte está nuestro cuerpo, por otra parte está nuestra psique, por otra parte está, no, somos una unidad. Luego, en el momento en el que hay algo que se altera, se altera todo el organismo, y se altera también, si yo no estoy bien físicamente, todos hemos tenido la experiencia de que cuando estamos enfermos no estamos con el mismo estado de humor ni nada por el estilo. Luego, estas diferencias que son más bien muchas veces académicas, o pues para poner el acento en un determinado tipo de intervención u otro, véase, pues utilizar fármacos para ayudar a superar los síndromes de abstinencia, etcétera, pero en este sentido, o sea, es decir, de qué se va a ocupar más el médico, de qué se va a ocupar más el psicólogo, pero insisto en que estas disyuntivas que siempre hacemos, estas dicotomías, no nos suelen ayudar mucho a entender los problemas en general de las personas y de las drogas en particular. Bueno, ¿de qué hablamos de tolerancia? Porque esto es uno de los términos que vais a ver más a menudo. El tema de la tolerancia, sabéis que es que cada vez necesitamos consumir de determinadas sustancias, cada vez más cantidad para tener los mismos efectos. Y aquí está la clave, es decir, los mismos efectos. Si yo soy una persona que bebo habitualmente, para que me dé la chispita al alcohol, tengo que beber más, ¿vale? Porque si no, no me da la chispita. Si alguien no bebe nunca y de repente se toma una cerveza, ¿no?, tiene la chispita con una cerveza, ¿vale? Entonces, ese es el tema de la tolerancia, ¿vale? El tema de la tolerancia implica que en la medida en la que mi cuerpo está limpio y deshabituado a ese consumo de sustancia, rápidamente hace un efecto y, sin embargo, cuando tengo en este sentido un mayor uso, pues evidentemente esto va necesitando de mayor cantidad. Cuando nosotros empezamos con el tema de la heroína, que esto se veía muy bien en cuanto a cómo iba creciendo el tema del consumo, se creía que eso no tenía límites, es decir, que uno podía estar consumiendo hasta límites insospechados. Se vio que no, es decir, nuestros receptores cerebrales llegan a un momento en el que quedan colapsados. Entonces, aunque consumas más droga, no hay más efecto, ¿vale? Y de hecho, el problema del drogodependiente es que llegaba un momento en el que el consumo no le generaba ningún tipo de satisfacción, porque efectivamente quitaba el síndrome de abstinencia, pero ya no tenían las sensaciones y las percepciones que tenían anteriormente, ¿vale? En muchas ocasiones venían a los centros a decir, bueno, vamos a limpiarnos un poco, a dejar como un espacio, pero con la idea de poder volver al consumo. Entonces, esto es una de las cuestiones por las que… Vamos, ahora, ahora, ya está, volvió, gracias. Bueno, otro término relacionado con esto de la tolerancia es la tolerancia cruzada. O sea, véase distintas sustancias que tienen, de alguna forma, los mismos efectos, en la medida en que el cuerpo se acostumbra a una, si voy a tomar otra que intento tener los mismos efectos, voy a tener que tomar más cantidad porque ya se me ha hecho mi cuerpo tolerante. Aunque esa sustancia no la haya consumido nunca, por esta tolerancia cruzada, pues voy a estar sensibilizado, ¿vale? Entonces, bueno, ya sabemos que, y todos tenemos experiencia con los prospectos farmacológicos que te ponen en caso de que se esté tomando determinados medicamentos, atención, porque lo que hacen es sumar efectos a la medicación que estamos tomando o no va a hacer efecto, etcétera, ¿no? O sea, y nos dicen, con los antibióticos no consuma alcohol, porque si toma alcohol no le van a hacer efecto a los antibióticos, no sé qué, ¿no? Luego es verdad que la mayoría de los mortales hace poco caso a los folletos de los medicamentos y se toma y deja de tomar las pastillas con bastante alegría. Yo os recomendaría que una de las cosas que más problemas estamos teniendo en salud mental es con el mal uso de los psicofármacos, ¿eh? Porque uno va al médico porque está en una situación mala, le receta un tranquilizante, ¿no? O un antidepresivo y le dice, tiene que tomarlo durante tres semanas como mínimo y luego para dejarlo hay que hacerlo escalonadamente y no sé qué. En cuanto empezamos a estar bien decimos, ya no nos hace falta, lo dejamos, entonces luego viene el efecto rebote, como viene el efecto rebote, entonces nos tenemos que empezar otra vez. Un desastre, ¿vale? Así se cronifican los problemas de enfermedades mentales. Entonces, hablamos de drogodependencias y pensamos siempre de alguna forma en los consumos ilegales, pero en este momento, por ejemplo, en la franja de mujeres de 30 a 50 años, el gran problema son los psicofármacos. Entonces, quiero que esto lo tengamos un poquito en consideración. Obviamente, el síndrome de abstinencia lo conocemos, son todos los efectos secundarios, bien físicos, psicológicos, que se producen cuando uno, bueno, pues no sigue consumiendo una sustancia a la que está acostumbrado. Otros dos términos que habitualmente vais a leer cuando, si entráis a ver artículos, etcétera, o informaros un poco de drogodependencias y de sustancias, va a ser los términos de agonistas y antagonistas. Porque muchas veces estamos, obviamente, en los tratamientos y cuando estamos, ya no solamente en síndromes de abstinencia, sino de alguna forma en programas que intentan, digamos, compensar la drogodependencia. Hay personas que nosotros cuando empezamos a trabajar en Proyecto Hombre, el objetivo era drogas cero, ¿vale? Luego se veía que, claro, a un programa como Proyecto Hombre, pues de los drogodependientes que estaban más o menos censados, digo censados como estadísticamente hablando, pues accedían al programa o se quedaban en el programa como el 50% de los posibles usuarios o los posibles drogodependientes. Claro, ese 50% que hacía el programa, el 80% dejaba con todo el tipo de drogas, ¿no? Claro, ¿qué pasaba con ese otro 50% que se quedaba en la calle? Pues había que buscar alternativas menos exigentes que de alguna manera paliara la falta de seguimiento, de familias, etcétera, de motivación para dejar en las drogas. Entonces empezaron a utilizar fármacos como la metadona, que habréis oído hablar de ella, en la que el objetivo es sustituir una sustancia que en principio no solamente es dañina, sino que además sus maneras de consumo, pues generan problemas. Pues por ejemplo, cuando estábamos hablando de la heroína, pues el tema de que las personas se inyectaran con el tema del VIH que surgió también en aquella época, pues lo primero que teníamos que intentar es que los que utilizaran la vía parenteral, es decir, la vía inyectada, dejaran de hacerlo e hicieran usos de drogas de menor riesgo, ¿no? Bien sea fumada, inhalada, etcétera. Entonces apareció la metadona, que es la metadona, es un derivado opiáceo, en este sentido tiene, como les decía antes, ¿no? Tiene los mismos, digamos, efectos que pueda tener la heroína, pero era de control médico. Además, era, se tomaba de vía oral unas gotas que se le suministraba a la persona y entonces de alguna forma normalizaba, le quitabas de la parte, digamos, de tener que estar buscando la sustancia en sitios marginales, de alguna forma ayudabas a que hubiera una mayor socialización con la persona que estaba en consumo. Entonces, este tipo de, digamos, de técnicas es utilizar agonistas, es decir, estamos utilizando sustancias que van a entrar en los receptores, en los receptores que tenemos en el cerebro y van a ocupar ese sitio que anteriormente estaba ocupando, pues, la heroína o otro tipo de sustancia. A su vez, la heroína o cualquier otro tipo de sustancia está ocupando un receptor de sustancias que nuestro organismo produce naturalmente, ¿vale? Por ejemplo, la dopamina, igual os suena más de uno haber oído el tema de la dopamina y su relación con nuestra sensación de bienestar. Cuando uno hace deporte, cuando estamos en una fiesta, cuando, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo genera, ¿no? Genera dopamina, genera, hay todo un círculo de, un circuito de recompensa y entonces, evidentemente, esto es como decir de manera popular una droga natural, ¿no? Y entonces, uno disfruta de una manera natural. Claro, si yo lo hago de manera artificial por medio de otra sustancia, yo voy acostumbrando a mi organismo a que, digamos, responda a la sustancia más que a otro tipo de estímulos más naturales que pueden hacer no el mismo efecto, obviamente, porque no es igual un tipo de gratificación que otro, pero que ofrezca una gratificación. Por eso, veréis que en muchos centros de tratamiento en drogodependencias, por ejemplo, se hace deporte, el deporte, si tenéis la experiencia de eso, que vas a hacer gimnasia y dices, uf, hay que ir, no sé qué, qué horror hacer deporte, ¿no? Y luego uno vuelve como mejor, ¿no? Uno viene satisfecho, con mejor humor, bueno, pues es este mecanismo, ¿vale? Entonces, el agonista, insisto, lo que hace es ocupar estos receptores y ocuparlos de manera que nos genere las mismas sensaciones. Esto es lo que hacen los psicofármacos, muchos de ellos, los antidepresivos, etcétera, son agonistas, ¿vale? Los antagonistas, como su nombre indica, lo que hacen es una función opuesta. Es decir, claro, si yo de repente tomo, por ejemplo, igual habéis visto con el tema del alcoholismo, que hay unas medicaciones que si se las toman, pues toman alcohol, ¿no? Y entonces, bueno, pues vamos a ver que aquí hay sustancias antagonistas que son aquellas que una vez que han ocupado el receptor, aunque yo consuma droga, como el receptor está ocupado, ya no me hace efecto, ¿vale? Entonces, da igual que consuma o no consuma, porque no va a hacer efecto, me he tomado la medicación, ¿vale? Luego hay otras que, en el tema del alcohol, que tiene bastante riesgo y entonces se controla mucho médicamente a quién se le da y de qué manera, que el efecto que hace es que si la persona que está tomando esta medicación consume alcohol, se pone realmente malísima, y cuando digo malísima es malísima. Entonces, claro, cuando uno tiene miedo a ponerse tan malo, no consume alcohol, ¿vale? Pero os podéis imaginar qué pasa, que si yo quiero consumir alcohol, no tengo más que ese día no tomarme la medicación. Entonces, si no me la dan, pues la posibilidad de recaída es muy alta. Claro, se empezó a estudiar poder tener administraciones que fueran mucho más largas en el tiempo, incluso inyectables o incluso medicaciones que te hacían subcutáneas y eran pastillas que se iban deshaciendo debajo de la piel y duraban mucho tiempo. Pero claro, el riesgo es que si una persona bajo esta medicación consumía alcohol, podía terminar en riesgo de muerte, ¿vale? Entonces, claro, eso era demasiado riesgo, ¿vale? Entonces, son medicaciones que se pueden utilizar para determinados momentos y siempre con muchísimo control externo para que efectivamente no haya consumo de alcohol, ¿vale? Entonces, bueno, pues son este tipo de sustancias y de efectos que se están trabajando para el control del consumo de sustancias. Mirad, no termina de haber una panacea. Hace unos años, con el boom de la cocaína, sabéis que después de la época de la epidemia de la heroína y sobre todo por todo el tema del SIDA, la heroína cayó en picado. El consumo en España, como en el resto del mundo, cae. Eso no quiere decir que desaparezca. Primero porque hay una población importante que sigue consumiendo heroína y que se ha cronificado con los años y que sigue consumiendo, ¿vale? Sigue habiendo nuevas personas que comienzan con este tipo de sustancias, ¿vale? Pero aparece una sustancia estrella que es la cocaína. ¿Por qué? Yo lo sé, pero bueno, más o menos los que tengáis igual un poco mi edad, igual lo recordáis, más o menos los 50, los 40 y tantos. Se empezó a discutir mucho en la prensa incluso si la cocaína tenía síndrome físico, si solamente se tenía síndrome de abstinencia, bueno, se tenía solamente efectos a nivel psíquico. Era una sustancia de la clase media alta, era una sustancia que te aceleraba el cerebro y que en ese sentido muchos, sobre todo profesiones liberales, profesiones de marketing, profesiones que tengan mucho estrés, altos ejecutivos la utilizaban. Entonces ha sido una sustancia muy asociada a la, digamos, a esta idea, a este imaginario social, a la persona triunfadora, que lo tiene todo, tiene dinero, tiene poder, tiene lo que quiera, ¿vale? Mientras que la heroína queda como un reducto de la pobre gente marginada que no tiene nada y que está tirada y entonces los chavales jóvenes dicen, hombre, entre el triunfador con el Porsche y una señora estupenda al lado, pues y la otra alternativa yo ya sé con qué me quedo, ¿vale? Entonces entra la cocaína con muchísima fuerza. Claro, yo me acuerdo en los años 80, claro, la cocaína era carísima, pero luego los precios, esto es como todo, se van equilibrando y se van haciendo cada vez más asequibles, ¿eh? Y en ese sentido el precio ha disminuido porque hay mucha oferta y cada vez hay más oferta. ¿Por qué? Pues porque aparte de la internet que todos usamos más o menos en nuestras casas, existe toda la red oscura de internet por la que se está moviendo todo tipo de drogas, ¿vale? Entonces el acceso es relativamente sencillo. Entonces tenemos un problema en este momento de obviamente la globalización afecta a todo y al consumo y a las drogas también, ¿vale? Entonces tenemos por un lado todo este fenómeno. Por otro lado sabéis que con respecto al cannabis, que era una de las preocupaciones que aparecía en vuestras notas, cada vez más nos encontramos países que están legalizando el consumo del cannabis y lo están legalizando de forma no por, como hace unos años que era para situaciones de enfermedades, pues por ejemplo para paliar las náuseas en la quimioterapia, que era una de las cosas para las que se estaba usando el cannabis y era eficaz, también para abrir el apetito en estos enfermos que normalmente tienen problemas para alimentarse, se pierden el apetito, pues sabéis que el cannabis abre el apetito, ¿vale? Entonces eran, tenía sus usos, por decirlo así, médicos, que era lo que se reivindicaba que se permitiera, ¿no? Que aquellos enfermos que lo necesitaran pudieran acceder a estas sustancias, que por otra parte tenían menos efectos secundarios que otras medicaciones que se les da a este tipo de enfermos. Quiero que entendamos esto. Claro, de ahí a que esto, como es bueno para determinados enfermos, sea bueno para la salud, hay un salto enorme, ¿vale? Y vais a ver que muchos jóvenes te dicen, vamos a ver, pero si el cannabis es una planta, ¿vale? Y entonces esto es como de herbolario, ¿no? Esto es casi saludable, ¿no? Y entonces lo que hace unos años oíamos, pero muchísimo a los jóvenes, era, ¿por qué va a ser malo que yo me fumo un porro? Lo peor es la copa que tú te tomas, ¿vale? Porque si os acordáis, había una división entre drogas duras y drogas blandas que también nos hizo polvo a todos, ¿vale? Porque al final vamos a ver que en sí mismo no es el problema la sustancia, sino el uso que damos a la sustancia. Entonces dices, es lo mismo que yo me tomo una copa si me tomo una copa a la semana que que tú te fumes ocho porros al día. Y además es que tú además te fumas los ocho porros y además consumes alcohol. Entonces vamos a ver que cada vez más el problema de las drogas no es que consuman una droga, el problema es el policonsumo. Entonces consumen alcohol, consumen porros, consumen pastillas, en mayor o menor medida, ¿vale? Entonces vamos a tener que dentro de los consumidores problemáticos, que vamos a ver un poquito más adelante, pues hay un porcentaje muy importante que además va a hacer uso de otras sustancias, ¿vale? ¿Cuál es la situación actual de las drogas en España? Mirad, yo me acuerdo que en los años 80, y seguro que a uno lo recordaréis, si veíais el CIS en cuanto a las preocupaciones de los españoles, la número uno era las drogas. No sé si a alguno de vosotros lo recordaréis, pero era la número uno. ¿Por qué? Porque a finales de los años 70, primeros de los años 80, que entró la droga, una vez que terminó el franquismo, entró la droga a todo, vamos, no me sale la palabra. O sea, es que ya estamos a unas horas donde ya la única neurona que una tiene está de paseo. Bueno, pues entraban a tropel, ¿no? Entonces no había centros de tratamiento, no había centros de tratamiento y entonces evidentemente las familias se encontraban con un verdadero problema. Y es que además con la heroína había muchas muertes por sobredosis en aquella época y entonces había una grandísima preocupación. Quienes primero se movilizaron fueron las familias de los drogodependientes. ¿Os acordáis las famosas caceroladas, las madres gallegas que se ponían donde los traficantes, aquí en Madrid? Quiero decir, hubo mucho movimiento familiar y las familias fueron las que consiguieron que realmente desde los estamentos políticos pusieran en marcha acciones para tratar el problema de drogodependencias. Pero tardaron varios años en que de alguna forma la situación tomara una cierta sensación de normalidad en cuanto a que hubiera suficientes dispositivos de atención, etc. Bueno, una vez que eso se ha normalizado, tenemos el Plan Nacional sobre Drogas, tenemos centros terapéuticos públicos, privados y demás, una red en España, la importancia o la preocupación de las familias va cayendo. Y digo las familias, me refiero a la sociedad en general. Va cayendo. En este momento, para encontrar que las drogas sean un problema social, hay que irse, yo creo, a la segunda página de los problemas. No aparecen ni los 10 ni los 30 primeros problemas sociales. Pero la realidad es que el consumo de drogas en España, en Europa y en Estados Unidos va creciendo. O sea, no va en disminución, va creciendo. Yo no sé si recordaréis en el verano, como en Estados Unidos, Trump hizo una llamada como una problemática de interés nacional por la cantidad de sobredosis que estaban teniendo con una sustancia nueva, que es un opiáceo sintético. ¿Cómo se llama? No, fenilato. Exacto, fentanilo. Perdón. El fentanilo, ¿no? Entonces, el fentanilo es una sustancia muchísimo más potente que la heroína y que la morfina, ¿vale? Que se pasa con muchísima más facilidad, digo, en cuanto a las redes mafiosas, pero los efectos son tremendos, ¿vale? Entonces, hemos oído también hablar de drogas que en un momento determinado han ocupado nuestras portadas de los periódicos, como la droga caníbal y cosas de estas, pero son mucho más, digamos, de sensacionalismo periodístico que realmente de que sea algo que esté extendido, ¿vale? En Europa todavía no hemos tenido el problema que ha tenido Estados Unidos. Como Estados Unidos tuvo también un problema altísimo con el crack, y el crack a Europa ha llegado, cada vez más van apareciendo en distintos países europeos, va apareciendo crack, pero no está apareciendo en los niveles que ha aparecido en Estados Unidos ni de lejos. Entonces, todavía hoy por hoy se está haciendo un seguimiento muy exhaustivo a este tipo de sustancias, pero no estamos teniendo hoy por hoy una problemática social importante. La problemática social con respecto a las drogas la tenemos en el alcohol. Este es el gran problema, desde luego, de España es el alcohol. El 91% de la población española bebe, bebe, con más o menos asiduidad, y evidentemente vamos a ver que las problemáticas relacionadas es un número muy importante, ¿vale? Seguido del cannabis, y el cannabis sobre todo es una sustancia que va a estar sobre todo más problematizada en las edades jóvenes, hasta los 33, 35 años, que serían los niveles donde el consumo es mayoritario. La cocaína tiene, España ha sido a nivel europeo el país puntero de la cocaína, hasta siempre compitiendo con Estados Unidos y con Gran Bretaña, hasta hace bien poquito. Parece que la cosa se ha controlado un poco, sobre todo porque todos los alijos que estaban entrando, nosotros éramos la puerta de la cocaína a Europa, están siendo trasladados a Bélgica y a los grandes puertos de mercancías, y la entrada está cambiando, y eso a nosotros nos ha hecho que baje un poquito, y digo un poquito, tampoco es para lanzar campanas al vuelo, el consumo de cocaína. Estas son las sustancias principales, seguidas por todo el tema de las pastillas, que es lo más consumido. Por otra parte, es lo que más se fabrica en Europa. Entonces, bueno, pues es también lo más accesible, lo que es más fácil de conseguir, y además por muy poco dinero, ¿vale? Custa muy poco dinero. O sea, 6, 10 euros, o sea, cualquiera de vuestros hijos sale con más dinero en el bolsillo por un fin de semana, porque te cuesta casi más el McDonald's, y ya no digo nada, si van al cine y compran palomitas, o sea, les sale más barato el otro. Entonces, esto es una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Yo os recomiendo, si entráis, y si queréis profundizar un poco en los tipos de consumo y demás, el Plan Nacional sobre Drogas tiene la página web, que es así, www.pnsd.es, ahí tenéis todos los estudios que se van realizando en España desde los años 80, hay dos grandes estudios, el edades y el estudes. El edades se suelen hacer cada dos años, se suelen alternar, de forma que uno es de la población general desde los 15 hasta los 60 y tantos años, y el otro está más situado en la población joven. Entonces, los últimos datos, los más, digamos, recientes, son del edades, es decir, hasta 65 años, y claro, se publicaron el año pasado, 2018, eso quiere decir que los datos recogidos son del 2017, ¿vale? Siempre tener en cuenta que las estadísticas, ya vamos un año o dos años de, digamos, de diferencia sobre lo que realmente está pasando en la sociedad, y teniendo en cuenta que la sociedad en este momento corre que vuela, los datos enseguida se nos quedan obsoletos. La otra gran fuente de información es el Observatorio Europeo de Drogodependencias, que lo que hace es recoger todas las informaciones a nivel nacional a nivel europeo, y luego tenéis el NAIDA, N-I-D-A, NIDA, americano, que lo que hace es, tiene también página tanto en inglés como en español, tiene las publicaciones, y donde lo que hace es un análisis a nivel mundial de todo, tanto de cómo está el tema del tráfico, como de los programas, como de las sustancias, lleva un control absoluto de todo lo que está pasando en el ámbito de drogodependencias en el mundo, ¿vale? Esas serían las tres grandes fuentes de datos que tenemos. Localmente, veréis que tenemos Proyecto Hombre, que sigue obviamente la asociación, ofreciendo cada año, siempre suele salir en los telediarios, ¿no?, cuando saca las memorias anuales, y que corresponden un poco a ver cómo va variando la población que se acerca a los centros de tratamiento, qué edades tienen, qué sustancias, qué problemáticas están llevando, ¿vale? Dentro de todo este tema de las drogodependencias, ya, aunque, desde mi punto de vista, el tema de las drogas, digamos, de las adicciones y sustancias, que se llama, por ejemplo, a la adicción ahora a internet, al móvil y demás, que es un gran problema, es un gran problema ya, ¿eh? Todos si tenéis hijos adolescentes o personas adolescentes a vuestro alrededor, les vemos que no pueden dejar el móvil en clase, en casa, para dormir, da igual, lo dejan ahí en la mesilla, y si son las tres de la mañana y tienen que contestar, están whatsappeando a las tres de la mañana, a las cinco de la mañana, es decir, no hay horas, no hay lugares, no pueden no estar, ¿no? Yo les digo, en clase mismo, ¿eh? Les digo, o sea, fuera móviles, o sea, no quiero ver un móvil encima de la mesa, porque en cuanto se enciende la lucecita, es como algo que me impide, me impide no contestar, ¿vale? Entonces, no puede estar, no se puede estar a nivel de la visión. Digo que ya se va metiendo la adición a este tipo de adiciones sin sustancias, se están metiendo ya en estos estudios, tanto europeos como mundiales, aunque efectivamente tiene sus ciertas diferencias, es decir, no es lo mismo cuando yo tengo una sustancia externa que voy metiendo en mi organismo y que queramos que no, hay unas afecciones neuronales, etcétera, que se están produciendo a las, digamos, adicciones, que bien sea al juego, etcétera, que también van a tener un círculo adictivo importante, pero es verdad que no hay una sustancia propiamente dicha que esté interfiriendo en los procesos de tratamiento. Son mucho más, en este sentido, psicológicos que las de drogas, que vamos a ver que hace falta cada vez más todo el plano de salud mental, porque muchas de estas drogas, su problemática, ya no solamente física, sino es que tenemos brotes psicóticos, tenemos alteraciones de salud mental grave. Bueno, así a bote pronto, os iba a poner una diapositiva, pero para que simplemente os hagáis una idea, a nivel de cannabis, en Europa en este momento, un 7,25% de la población es consumidora de cannabis, estamos hablando de 24 millones en la Unión Europea. Si lo centramos en 15 a 34 años, es decir, sesgamos la edad a los más jóvenes, estamos en un 14,1, pero el 14,1 es de media en Europa, hay diferencias entre el 7 al 20 y tantos por ciento, 30% creo que llegan en determinados países nórdicos de consumo de cannabis dentro de la población, un 30%, estamos hablando que prácticamente uno de cada tres, cuatro personas son consumidoras de cannabis. O sea, quiero decir que estamos hablando de unas cifras tremendamente altas. Recogiendo el estudio del Plan Nacional sobre Drogas, podéis ver que las drogas fundamentales que tenemos aquí en España, estamos hablando del alcohol, cuando hablamos de prevalencia es el número de consumidores que hay relacionados con la población general. Cuando se habla de incidencia son los casos nuevos, cuando hablamos de epidemiología, porque realmente las drogas estamos hablando de que mal de muchos epidemias, eso lo decido yo, y es que en este momento lo que tenemos es una epidemia otra vez entre nuestras manos. Entonces, si os dais cuenta, aquí hay una diferencia entre los mayores de 35 a 64 años, qué drogas o qué consumos están haciendo, y entre los más jóvenes. Entre los más jóvenes, el consumo de cannabis, alucinógenos y setas mágicas, que estamos hablando de la manita faloi, y de todas estas que son, además, hay que tener mucho cuidado, porque son setas que son mortales y no se toman en las cantidades suficientes. Luego, sabéis que todo el tema de las alucinaciones y demás, como pasaba en su día con el LSD, tiene riesgos serios de problemáticas de tipo mental. Entonces, este es el mayor riesgo que estamos teniendo con nuestros jóvenes. Entonces, bueno, si veis en lo más clarito, las barras grises son la población de 15 a 34, y la rojita es la de 35 a 64 años, ¿vale? El alcohol tenemos que el 77,2% de nuestros jóvenes entre 15 y 34 años, que claro, cuando hablamos de medias, sabéis que se dice, mira, el consumo de alcohol está situado en España con una edad media de inicio de 16 años, pero es que para que la edad media de inicio sea 16 años, teniendo en cuenta que hay muchos niños que no empiezan hasta los 18, 19 años a beber, tenemos otros que con 10, 11 años están bebiendo. Esto es lo que quiero que nos demos cuenta, ¿vale? Entonces, el 77,2% de esa población entre 15 y 34 años está bebiendo alcohol. 77,2%. En el cannabis, fijaros que tenemos un 18% de consumo de... Bueno, aparte del tabaco, que se mantiene prácticamente parejo en ambas franjas de edad, en hipnosedantes nos va a subir en la edad de mediana edad en adelante, os decía que además va a estar muy sesgado en el plano femenino, ¿por qué? Pues porque, mirad, cuando vamos al médico de cabecera, entre otras cosas, una de las cosas que suele ocurrir es que vamos más las mujeres que los hombres, en general, en estas edades. Es verdad que ya se va corrigiendo un poco, pero hace unos pocos años la mujer iba al médico de cabecera y le explicaba las enfermedades de toda la familia y salía con las recetas para toda la familia, ¿vale? Entonces, se han hecho estudios donde cuando un hombre va al médico de cabecera, se entiende que si un hombre va es porque algo le pasa. O sea, al médico de cabecera un hombre no va porque sí. Entonces, les hacen pruebas más específicas, más especializadas a ellos. Las mujeres cuando vamos y nos quejamos nos dan ansiolíticos. En vez de darnos pruebas específicas, esto está estudiado, ¿eh? Porque hay una línea de pensar que las mujeres en este sentido es como que somos más propensas a sufrir de problemas de estados de ánimo, etcétera. Y entonces, rápidamente, bueno, pues si tienes dolor de cabeza, si tienes no sé qué problemas, no sé qué, no sé cuántos, bueno, pues será, estás estresada, tienes problemas. ¿Quién no está estresado y problemas si tiene hijos pequeños, trabaja, cuida de la madre y hace no sé cuántas mil cosas? Es que lo que no puedes es no estar estresado, ¿vale? Entonces, terminas con la receta del ansiolítico para ir a tu casa. Entonces, esto es una de las cosas que tenemos. También los analgésicos opioides que vamos a ver que son desde los jarabes con codeína y todas estas, ¿no?, que están ahí, a otro tipo de fármacos que tienen componentes opiáceos. Veis que la cocaína está en un 2,8 en la población más joven y en 1,9 en la población más adulta, ¿vale? Esto ha crecido. Hubo un pico muy alto en el 2015, parece que se estaba regulando, pero vuelve a tener una cierta tendencia al alza. Y ya insisto que, bueno, pues el resto de drogas están, no son tan, digamos, a nivel de porcentajes tan presentes, pero es verdad que, sobre todo con el tema del espíritu, con el tema de las setas y demás, el problema es que nos encontramos con que hay jóvenes que, bien sea, porque no podemos demostrarlo, por una cierta predisposición genética, porque a veces en las familias hemos tenido problemas de salud mental, parece que hay una cierta correlación entre padres o abuelos que hayan tenido problemas de salud mental o que hayan sido los drogodependientes o alcohólicos. Tienen como los que vienen detrás una mayor probabilidad de sufrir alcoholismo, de sufrir problemas de adicciones. No se sabe muy bien si es por patrones comportamentales, es decir, que yo he visto el consumo en casa y lo he aprendido, o si es que efectivamente genéticamente hay algún tipo de, digamos, de marca o tal que se pueda estar transmitiendo. Lo que es cierto es que nos encontramos, chicos, que ante el consumo de cannabis, de repente tienen un brote esquizofrénico y hay que ingresarles en salud mental. No es un número desdeñable, es un número cada vez más significativo. Lo mismo nos pasa con ciertas pastillas que hacen un efecto en algunos, no es en todos, gracias a Dios, no es. Pero claro, que al que le toca, le toca. Yo digo, como siempre, esto es como una ruleta rusa, ¿no? Como tú no sabes qué efecto te va a causar, si te la tomas, pues podemos tener problemas, digamos, más a largo. Bueno, ¿qué es lo que hemos ido detectando? Por ejemplo, con ciertas sustancias, por ejemplo, con los brotes psicóticos con cannabis, cuando se deja de consumir el cannabis, normalmente los brotes psicóticos cesan. O sea, hay como una recuperación, yo al menos la he visto en chavales que, bueno, pues han tenido un consumo muy alto, han brotado, por decir así, popularmente, y después de haber hecho el tratamiento correspondiente, dejan el consumo y no se repite, ¿vale? Sin embargo, con otro tipo de sustancias vemos que la remisión es más complicada, sobre todo con temas de pastillas, alucinógenos y demás, es como que la posibilidad de repetición o que no se terminen de curar del todo es mayor. También es cierto, y esto es un tema que no podemos descartar, es que normalmente la enfermedad mental empieza a aparecer en la adolescencia. Es decir, va a ser justo con 16, 17 años cuando vamos a ver los primeros síntomas de problemas de salud mental grave. Cuando empiezan a aparecer problemas de tipo psicótico, bipolar, etcétera, van a ser las edades donde realmente nos van a aparecer. Entonces, claro, se unen estas dos cuestiones, que ya es una edad de riesgo, por decirlo así, porque va a ser el momento en el que vayan a aparecer estas problemáticas y además, si hay un consumo de sustancias, por lo menos, cuanto menos sabemos que de alguna forma las propician o de alguna forma las agravan. Algún pequeño dato con respecto al alcohol. Os decía que el 91% de la población ha consumido a lo largo de su vida. Si nos vamos diariamente, diariamente, los últimos 30 días en la encuesta, estamos hablando de un 7,4%, pero insisto que en las encuestas suele ser un poco complicado que la gente del todo diga la verdad, porque hay veces que el consumo diario te dicen, y esto es muy típico en drogas, trabajando, te dicen, alguien que te viene por consumo de alcohol y le preguntas así, ¿cuánto bebes? Lo normal. Esta es la frase del millón. ¿Cuánto bebes? Lo normal. Bueno, ¿y cuánto es para ti lo normal? Pues, ¿qué va a ser? Pues, ¿qué van a caer? Pues, un par de cervecitas por la mañana. Bueno, antes me he tomado un café con un chorrito. Luego, la comida, pues, el vino de la comida, el café con la copa. Salimos del trabajo y nos tomamos un par de cervecitas con los compañeros. Llego a casa, ceno con vino. Luego, me gusta una copita así para tranquilizar. Claro, ¿cuánto alcohol te has bebido? Una barbaridad. Una barbaridad. Para que os hagáis una idea, el consumo medio, que se entiende, no es problemático y se puede llevar en un consumo diario. Estaríamos hablando de aproximadamente tres unidades, cuatro unidades de bebida alcohólica, que para que os hagáis ideas, como una cerveza pequeña o un vasito de vino, ¿no? Estaríamos hablando de tres o cuatro unidades como máximo al día. Entonces, claro, cuando empiezas a sumar el consumo de riesgo, esto en hombres. En mujeres baja la mitad. Es una cuestión genética. Y luego también tiene relevancia la estatura y el peso corporal. Entonces, las mujeres, con más de una bebida y media, dos bebidas al día, ya tendríamos que tener cuidado. Claro, ¿qué es lo que nos ocurre con nuestras chicas o con nuestras jóvenes? Que salen de marcha con los chicos y beben a la misma velocidad que beben ellos. Ellas tendrían que beber la mitad de lo que beben los chicos. Por eso, muchas veces, el riesgo de que tengan síndromes etíglicos es mayor para las chicas que para los chicos. Entonces, esto es una de las cosas que, entre otras cosas, a nuestras niñas hay que avisarles que no pueden seguirles el ritmo a los chicos. Porque las posibilidades de que ellas terminen en urgencias son mucho más altas que que acaben ellos. Otra cosa que hay que tener muy en cuenta con el tema del alcohol es lo que se llaman atracones de alcohol. Mirad, muchos de los jóvenes durante la semana no beben, no beben habitualmente. Entre semana van a clase, tal, 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 a actividades deportivas, yo qué sé, no beben. Pero el fin de semana beben por toda la semana. Entonces, esto es lo que llamamos atracones de fin de semana. Entonces, tenemos chavales que van a beber y a beber es a emborracharse. No es a beber como podíamos en algún momento otras generaciones, que podíamos pasarnos. Salías con la cuadrilla, tal, tal, tal. Yo que soy de San Sebastián, que eso se nos daba muy bien, ir de bar en bar. Pues, no, podías terminar mal, pero no ibas a buscarlo. Era algo que daba mal rollo. O sea, tener que estar alguien que estuviera pasado vomitando, nadie lo quería, ¿vale? Pero alguna vez te pasaba. Es que ahora van a eso. Y además van a ver quién, en este sentido, la pilla peor. Es decir, no se acuerda dónde aparece, aparecen en cualquier sitio, han hecho cualquier barbaridad, etc. Y entonces, esto entra dentro de ese patrón de consumo, insisto, de atracón. Claro, el consumo de atracón se ve que, en cuanto a problemática, ya tanto física como psicológica, es mucho mayor que el que beban menos, más habitualmente. Porque, digamos, tanta cantidad de alcohol en tan poco tiempo, evidentemente la intoxicación alcohólica en sangre es muy alta. Y, por lo tanto, teniendo en cuenta que nuestro cerebro termina de desarrollarse sobre los 20, 21 años, pues todavía con estas edades estamos con problemas que luego, claro, evidentemente, pues tenemos problemas escolares, tenemos problemas de concentración, tenemos problemas de mucha índole, porque, evidentemente, estas cosas pasan factura, ¿vale? Y además, el riesgo de que uno tenga, pues eso, una intoxicación etílica se multiplica. Entonces, claro, ahí ya te juegas la vida o la muerte de alguien, ¿vale? Es verdad que los servicios normalmente sanitarios, SAMUR y demás, sobre todo en las capitales, está muy alerta en las salidas y en las zonas de ocio juveniles, ¿vale?, para atender lo más rápidamente posible cualquier incidencia de estas. Por eso no tenemos problemas, digamos, más graves de fallecimientos que los que podríamos esperar. Pero es que hay mucho servicio en este sentido para acompañarles. Bueno, con respecto al cannabis, en este momento, para que veáis, estamos con que el 35% ha consumido cannabis alguna vez. Ya si hablamos de los últimos 12 meses, ya nos baja la cota muchísimo a un 11% y diariamente nos bajaría a un 2%. No obstante, volvemos a que si hacemos la diferencia por edades, se nos suman mucho el porcentaje de jóvenes con respecto a la población mayor. Con lo cual, casi se nos duplica realmente la población juvenil con consumo de cannabis. Está rozando el 14-18%, más o menos. Hace, yo me acuerdo, no hace tantos años, pero hace ya unos poquitos, Domingo Comas, que es un sociólogo, profesor de la UNED, y que ha sido, bueno, es un experto en estudio de drogodependencias en España, importantísimo, montó la Fundación Atenea relacionada con esto, hizo un estudio específico con el Ayuntamiento de Las Rozas. Y en el Ayuntamiento de Las Rozas, en el momento en que Domingo hizo este estudio, que insisto, tendrá cuatro años, no creo que tenga mucho más, estábamos en un 24% de consumo de cannabis en nuestros jóvenes de Las Rozas. Estamos en uno de cada cuatro. Entonces, insisto que los consumos en estas edades, por eso vais a oír, pero si fuma todo el mundo, si bebe todo el mundo, ¿vale? Y dices, hombre, primero, todo el mundo no, es verdad que muchos sí, es verdad que muchos sí, todos no, ¿vale? Pero hay otra cosa que también tenéis que saber con el consumo del cannabis, que es muy importante porque es muy diferenciador con respecto a otras drogas. El cannabis es una sustancia que se nos va acumulando en las células grasas y va, digamos, quemando, quemando este depósito de cannabis poco a poco el cuerpo, ¿vale? Cuando tenemos grandes consumidores que están consumiendo, tenemos chavales que fuman seis, ocho porros diarios, ¿eh? O sea, cuando estamos hablando de grandes consumidores de cannabis, podemos tardar incluso un mes en los que no hayan fumado nada para que los análisis den negativos, ¿eh? Porque están intoxicados, ¿eh? Entonces, esto no ocurre con otras sustancias. El resto de sustancias normalmente las vamos a detectar como mucho 24 horas, 48 horas, dependiendo del metabolismo de la persona, no las vamos a detectar mucho más allá, ¿vale? Pero el cannabis, insisto, hasta más de un mes después del consumo, siguen dando positivo en cannabis, ¿eh? Bueno, paso al tema de las sustancias porque, insisto, no quiero que nos vayamos sin ver los factores de riesgo. Mirad, podríamos pensar que el riesgo es, depende qué tipo de sustancia consuman. Bueno, pues el factor de riesgo no es la sustancia. Las sustancias en sí mismas, hombre, hay sustancias que, insisto, pueden tener unos efectos, pueden generar unas problemáticas de salud mental y tal que nos puedan, obviamente, preocupar. Pero a nivel general, el problema de las drogas es ¿para qué usas la droga que consumes? Mirad, el problema es ¿por qué una persona se hace adicta y otra no? Vamos a tener un consumo esporádico en la adolescencia muy grande, ¿vale? El consumo del probar, del experimentar, ¿vale? Yo os diría que no sé cuántos de aquí no sois fumadores, pero igual en su momento fumáis un cigarro para probar, ¿vale? Entonces hay mucha gente, hay muchos chavales que van a probar, pero no van a pasar de ahí. O como mucho van a tener un consumo muy ocasional en una temporada, pero lo van a dejar, ¿eh? Esta, gracias a Dios, insisto, es la gran mayoría de nuestros chavales. Van a hacer un consumo esporádico, van a tontear, ¿vale? ¿Cuándo empieza el riesgo? El riesgo empieza cuando la sustancia empieza a serme útil para algo. Es decir, yo soy muy tímido, muy tímido, y me cuesta muchísimo ligar, ¿vale? Pero me fumo un peta y estoy más simpático, hablo más, ¿no? Y entonces se me da mejor la relación, ¿vale? Y entonces empiezo a descubrir que, ostras, es que esto es mucho mejor con un peta que sin un peta, o es mucho mejor con una copa que sin una copa. Y entonces, claro, el problema es cuando empezamos a ver que la sustancia va cubriendo déficit, que son personales, que son emocionales, etcétera, ¿vale? Estos son, y vamos a ver, los realmente factores de riesgo que vamos a empezar a tener. Factores de riesgo individuales. Mirad, los factores de riesgo van a venir, uno, cuando tenemos chicos con una conducta, ciertamente, un poco antisocial, pues que están saltándose constantemente las normas sociales, etcétera. Bueno, atención que estamos hablando de adolescentes, es decir, el adolescente, por definición, está en rebeldía. Y si no está en rebeldía, preocupémonos, porque si no está con rebeldía a los 16, los 25 son muy malos para rebelarse, ¿vale? Entonces, no nos preocupemos porque está en rebeldía. Pero, ojo, una cosa es que lo tengamos especialmente pesado a estar peleándose con todas las normas o con todos los límites que le pongamos, y otra cosa es que vayamos viendo que hay realmente una oposición a todo, ¿vale? Y vamos viendo que es en la familia, que es en el colegio, que es a nivel general. Y entonces empiezan a tener conductas donde empiezan a hacer grafitis, donde empiezan a tener ciertas pautas de comportamiento predelictivo, digamos, a decir que todavía son delincuentes en absoluto, pero van rayando ciertos aspectos, ¿no? Se van, digamos, encontrando fuertes o se van definiendo en estos comportamientos. Ahí es donde tenemos que empezar a preocuparnos, ¿vale? Poca capacidad para las relaciones interpersonales. Insisto que las drogas es el gran camino de la comunicación y de la relación. Entonces, lo que no me atrevo a hacer de natural y de normal, porque me da corte, porque me da miedo, porque no me atrevo, me pongo roja, tal, con una, insisto, con el consumo, esto se me pasa, ¿vale? Una elevada búsqueda de sensaciones. Mirad, cada vez más la sociedad en la que vivimos provoca que nos aburrimos rapidísimo de todo. Y entonces, cada vez más necesitamos tener mayores sensaciones, ¿vale? Y entonces, los parques de atracciones ya son de infarto, ¿no? Pero la gente todavía pide más. Necesitamos que nos pongan una pasarela transparente encima de un corte ahí, donde los mayores van, que los ves en los vídeos, que están medio muriéndose, agarrados a la barandilla, pero tienes que tener este subidón de adrenalina. Subidón de adrenalina que viene en la velocidad de los coches, de las motos, ¿vale? Todo es búsqueda de sensaciones. Entonces, aquí tenemos un riesgo alto, ¿vale? Cuando lo que estamos buscando siempre es experimentar, tener subidones, mucha adrenalina, ¿vale? Esto va a ser uno de los riesgos. Que cuando hablamos de riesgos, esto no es ¡Ah, mi hijo tiene dos! Esto va a ser... ¡No! ¡Ojo! ¡No! ¡No! Lo que tenemos es que ir viendo que hay determinadas características que sumadas a... Imaginaros, mi hijo empieza a... Yo qué sé, pues a tener peores notas en el colegio. O me empiezan a decir que en el colegio que su comportamiento está variando. Bueno, empiezo a notar en casa que más allá de que la adolescente es un pesado, que en general son unos pesados, es que lo tengo especialmente irascible. Es que tiene unas reacciones muy impulsivas. Entonces, ahí nos tenemos que preocupar de que puede haber algo. Baja autoestima y baja asertividad. La asertividad es esta capacidad para decir sí, para decir no. O si quiero, no quiero. ¿Vale? Acordaros que la adolescencia, una de las características de la adolescencia es la necesidad de pertenencia a un grupo. Y entonces los amigos son fundamentales. Fundamentales. Y además mis amigos son intocables. Es decir, si tú le dices a tu hijo oye, que me he enterado que tu amigo le han visto ahí fumando, le han visto haciendo no sé qué cosas, me preocupa, te va a decir mi amigo es buenísimo. Es una gran persona. ¿Vale? Y no se trata de decir tu amigo no es una buena persona. Igual es que yo siempre digo que cuando es tu hijo el que consume, ¿no? Para los demás es el indeseable, pero para ti es una buena persona. Tú lo conoces. Sabes los valores que tiene. ¿Vale? Pero está pasando o una mala racha o a veces un problema más que una mala racha. ¿Vale? Entonces, no es que sea una mala persona. Es que lo que tienes que darte cuenta es que aparte de que te caiga bien, que sea muy amigo, tienes que saber valorar sus conductas. Y tienes que saber valorar que hay veces que actúa bien y hay veces que actúa mal. Y no por eso es menos buena persona ni no por eso, ¿no? Sino que yo tengo que ver si uno, lo que está haciendo realmente es algo que yo quiero hacer o que yo quiero participar y si no quiero participar, evitemos los espacios donde yo me encuentre con él y haya un cierto riesgo de... ¿Eh? Puedo ser tu amigo en el colegio y seguir estando o jugar al baloncesto o hacer lo que sea, pero hay determinados momentos que igual es irnos por ahí de marcha, que igual no es la persona mejor para que te vayas de marcha con él. Entonces, tener en cuenta que la amistad, en este sentido, el joven es leal, es leal a sus amigos y los va a defender, y los va a defender a ultranza. ¿Eh? Entonces, en ese sentido, seamos... Yo siempre digo a los padres que con los adolescentes hay que tener una mano izquierda y una mano derecha. Hay que tener una mano derecha para poner ciertos límites. Límites que si están bien puestos tienen que ser adecuados a su edad, tienen que ser lo suficientemente flexibles como para poder negociar con ellos, como para que puedan ver que detrás de ese límite hay un margen de confianza que les estamos dando, ¿vale? Porque todos los adolescentes según van cumpliendo años lo que quieren es que se les vaya reconociendo como adultos. Por lo tanto, cada vez el espacio de libertad y de decisión tiene que ir creciendo, ¿vale? Razonablemente en la medida en la que tú estás respondiendo de una manera adecuada. Si yo veo que de repente empiezas a llegar borracho a las 3 de la mañana no sé qué, no sé cuántos, me tendré que plantear recoger cuerda, ¿vale? Y retraer un poco los límites, ¿eh? Pero al mismo tiempo tenemos que tener mucha mano izquierda. Si yo entro y le digo a mi hijo ¿pero cómo vienes así? Si es que eres un drogadicto. Si es que no sé qué. Claro, si porque se haya fumado una china, imaginaros porque viene con los ojos rojos, o porque venga un día borracho, es un drogadicto, no os digo nada si esto nos empieza a tener una pauta efectivamente de drogadicción. ¿Se entiende? Hemos matado moscas a cañonazos. Y en cambio el adolescente lo que hace es descalificarnos. Sois unos exagerados. ¿Qué sabréis vosotros lo que es un drogadicto? ¿Vale? O tú nunca te has emborrachado cuando eras joven. ¿Vale? Y se va a defender. Entonces, recomendación para los que tenéis hijos. ¿Vale? Cuando están, cuando llegan tarde a casa. Cuando uno está que ha quedado con su hijo a la una en casa por poner una hora. A la una en casa. Y son la una y no ha llegado. Llamas al móvil y obviamente para ti el móvil no está disponible. ¿Vale? Pásala a una y media. Ya uno empieza a ponerse nervioso. Y empieza a decir no le habrá pasado algo. ¿Vale? Una y media. Bueno, ya la has llamado veinte veces pero no te ha contestado ninguna. ¿Eh? Son las dos de la mañana. Ahí ya estamos rezando todo lo que sabemos. ¿Vale? Diciendo por favor que venga a casa que venga a casa como sea que venga a casa por favor. ¿Vale? Y en ese momento oímos la llave. ¿No? Y en ese momento dices no te han matado te mato yo. ¿Vale? Y entonces entramos cual obuses. ¿Vale? Por favor en esas circunstancias no digáis nada iros a la cama y decirle mañana hablamos. Mañana hablamos. En situaciones de emergencia atendamos al más nervioso y ese somos nosotros. ¿Vale? No hay prisa. No hay prisa. Es más se va a poner especialmente nervioso él o ella que va a decir ostras y la bronca que yo me esperaba y mi madre o mi padre tan tranquilamente me dicen vete a la cama mañana hablamos. Mañana hablamos. Pero mañana hablamos. ¿Vale? Eso quiere decir que tenemos tiempo uno para tranquilizarnos. Dos para decidir cómo vamos a enfrentar el tema. Ponernos de acuerdo entre nosotros. Porque no hay mejor vía para cualquier joven que tenga problemas de drogas que generar división. si yo genero división mientras vosotros os pegáis para ponernos de acuerdo yo hago lo que me da la gana. ¿De acuerdo? Si cuando yo entro por la puerta a las dos de la mañana me dices que en los próximos seis meses no voy a salir de casa a los quince días se te ha pasado por no decir al fin de semana siguiente. ¿Por qué? Porque como me he pasado no soy capaz de estar defendiendo algo en lo que me he pasado. ¿Vale? ¿Cómo le voy a dejar sin salir seis meses? O sea, ¿no? Entonces al final no hay castigo. ¿De acuerdo? No vas a tener paga hasta el día del juicio. Vale, pues tú me dirás. ¿No? Entonces tenemos que en este sentido las actuaciones con los adolescentes tienen que ser siempre pausadas. Meditadas. Donde nosotros estemos con un autocontrol. Porque si estamos muy nerviosos nos ha sacado de nuestras casillas porque nos ha contestado mal o porque ha hecho cualquier cosa en ese momento no estamos en condiciones de poder intervenir. ¿De acuerdo? Entonces vamos a dar un margen. Vamos a darle un tiempo y a nosotros para tomar las decisiones que consideremos adecuadas. ¿Eh? y eso sí aquí hay que diferenciar. Mirar muchas veces cuando les cogemos adolescentes y los sentamos y están en ese día que saben que lo han hecho mal y están en posición culpable y nos escuchan las dos primeras frases aprovechamos y les soltamos una charla de hora y media. ¿Vale? Ya les pasamos toda la reta y la aprovechando este momento esta esta y tu habitación y los estudios y el no sé qué una no se va a quedar con más ¿Vale? Si le planteamos diez cosas con las que estamos en desacuerdo la hemos liado no se va a quedar ni con una autocontrol una a una ¿Vale? Cada momento la suya ¿Eh? Mano izquierda igual que le digo las cosas que está haciendo mal decirle las cosas que está haciendo bien decirle las cosas que cualquier momento que veáis cuya decisión está siendo adecuada reforzársela porque muchas veces decimos bueno eso es lo esperable es lo normal eso es lo que tendría que hacer siempre ya pero estamos con adolescente entonces el primero que está revuelto es él que no se entera de qué le pasa es él está con las hormonas como las tiene y entonces necesitamos reforzarle no solamente decirlo la cantidad de cosas y errores y cosas mal que hace sino decirle lo que le queremos independientemente de que haga lo que haga lo que le queremos mirar lo que yo más trabajo con las familias cuando tenemos adicciones es quien va a decidir dejar la adicción va a ser tu hijo nosotros solamente podemos intentar poner las mejores condiciones para que esta decisión sea la adecuada y entonces en este sentido a qué nos vamos a aferrar a que por encima de todo por encima de todo por todos los errores que tú hagas yo no voy a dejar de ser tu padre o tu madre entonces me dolerá en el alma vale pero aquí estoy para cuando quieras salir de donde estás pero no para justificar ni para tapar ni para darte cobertura cuando te estás autodestruyendo vale pero esto tiene que ser incondicional o sea te llevaré el bocadillo a la cárcel vale pero soy tu madre soy tu padre y no te abandonaré jamás vale mirar yo tenía un grupo de señoras viudas con una media de 73 años que cuando trabajaba en Fermat me decía mis compañeros pero Ana ya con estas mujeres por favor que vas a hacer con hijos de 40 y tantos años no que que van a hacer mirar una como el marido había fallecido vendió el piso le dio la parte de herencia que le correspondía al hijo se cogió un apartamentito no le dio la dirección al hijo porque le maltrataba a la madre solamente el número de teléfono quedaba con él en sitios públicos y no dejaba de estar con su hijo todas las semanas tenía otra que le dijo que en esas condiciones no podía estar en casa a la sopa boba comiendo con cama con todo hecho tal que hizo se fue a a vivir al banco delante del portal de casa una mujer que la podíais ver una mujer de 70 y pico años con una cara súper dulce una vocecita que decías esta mujer no es de estas de armas tomar que dices que hay mujeres de armas tomar ¿no? y dice no, no, no de estas que dices esta se me quiebra la mínima y me decía mira Ana yo hay una cosa que no puedo soportar de verle a mi hijo ahí que os podéis imaginar la presión con la vecindario que madre deja a su hijo que está durmiendo en el banco delante de casa ¿vale? me decía yo puedo ver muchas cosas Ana pero no puedo verle pasar hambre entonces la mujer bajaba todos los días con el bocadillo se sentaba con él en el banco y le decía hijo yo sigo esperando a que decidas que esta no puede ser tu vida y un día le llamaron del centro de drogodependencias fue allí ya volvió a casa y continuó ¿vale? una mujer de setenta y pico años y en aquel grupo tenía seis ¿eh? cada una con su historial de estos de mujeres de hace setenta y pico años o sea con historiales tremendos a sus espaldas se puede cambiar siempre mientras estemos vivos siempre se puede hacer algo diferente lo que hay que encontrar es la motivación y estas mujeres si algo eran eran madres coraje y por sus hijos eran capaces de hacer cualquier cosa ¿vale? y yo les decía cualquier cosa pero cualquier cosa para que les puedas ver bien porque este es tu objetivo como padre o como madre que tu hijo sea capaz de madurar y sea capaz de ser una persona independiente y a poder ser feliz en su vida ¿vale? no que se autodestruya ese no es nuestro papel no es acompañar a que se autodestruyan nuestros hijos ¿vale? entonces tenemos que estar ahí firmes firmes mano izquierda mano derecha ¿vale? si tienes que estar en la calle te estás en la calle ¿vale? pero yo no te voy a abandonar ¿eh? yo no te voy a abandonar aunque sea teniendo que sentarme contigo en el banco ¿eh? hasta que decidas que efectivamente quieres hacer algo diferente ¿vale? pues el adolescente necesita esto mira el adolescente necesita saber que estamos orgullosos de ellos que cuando toman decisiones importantes para ellos o que decisiones que están bien tomadas les dijamos aquello de ¡jo! que gusto ¿no? cosas concretas mirar un adolescente hay algunas chicas y algunos chicos que porque en esta vida las generalizaciones siempre son odiosas hay chicos y chicas para todo pero hay un grueso del pelotón que va a tener la habitación hecha un absoluto desastre ¿vale? véase mano derecha las cucarachas no salen de tu cuarto ¿vale? o sea no se lo limpia la chica ni se lo limpio yo ni se lo limpia las cucarachas no salen de tu cuarto ¿vale? el comportamiento nos va a dar pistas de cómo están las habitaciones desordenadas cuando de repente estamos viendo que hay un nos está diciendo que algo interno no está yendo ¿cómo se nota que algo interno no está yendo? cambios de comportamiento externos ¿vale? entonces ¿hay que decirle que limpie la habitación? claro que hay que decirle que limpie la habitación ¿vale? y que si no lleva la ropa a la lavadora se va a quedar sin ropa cuando haya usado hasta los bañadores de verano en invierno ¿vale? pero porque las consecuencias las tiene que vivir pero tenemos que ser capaces de detectar algo está pasando ¿vale? algo está pasando mi hijo está especialmente raro este comportamiento no ¿vale? entonces ¿tenemos que corregir el comportamiento? sí pero quedémonos con el dato aquí pasa algo ¿vale? y vamos a vamos a estar atentos dos el adolescente habla cuando él quiere no cuando queremos nosotros y muchas veces elige siempre el peor momento para nosotros ¿vale? porque entre otras cosas lo que nos va a decir es realmente tú eres el padre o la madre que yo necesito y nos va a poner a prueba ¿eh? y entonces ese momento en el que tu hijo no es ¿qué tal te ha ido en el cole? bien ¿dónde has estado? por ahí ¿con quién? con los de siempre ¿vale? que esto normalmente es la conversación que tenemos con un adolescente sí no tú estás haciéndole una pregunta de un párrafo y te dice sí ¿vale? entonces ahora el momento en el que te empieza a contar ya podéis dejar todo ya podéis dejar todo ese día no comemos lo que haga falta pero ese día escucharle ese día escucharle ¿vale? porque si ese día no escuchamos el adolescente lo que hace es comportarse mal para llamar la atención ¿eh? yo me acuerdo una de mis primeras consultas estando aquí en Madrid en el gabinete de psicología clínica me venía una chica de 17 años porque su madre tenía unas peleas con la hora de llegada a casa y entonces le digo yo a la chica pero si tu madre te dejara llegar a la hora que te diera la gana ¿qué pensarías? ay no me demostraría que no me quiere nada entonces ¿por qué te estás pegando con ella todos los sábados? ¿vale? porque era la única forma de constatar que su madre realmente se preocupaba por ella ¿vale? entonces tener en cuenta que insisto las actitudes los comportamientos están demandando ¿vale? a veces atención a veces nos dejan un poquito a un lado pero tenemos que respetar a veces un poco el espacio y volver no nos frustremos ¿eh? no nos frustremos porque lo hayamos intentado y nos haya lanzado un buff y déjame en paz y ahora no quiero hablar bueno ahora no quieres hablar pero eso no quiere decir que luego o en otro momento podamos hacerlo sacarles a veces de casa para hablar o sea esto de irnos un día al cine y nos vamos a ver una película que les gusta o hacer compras que estas cosas siempre les gusta ¿no? ¿no? aprovechemos ese momento para tomarnos una Coca-Cola un café ¿no? y cómo te va y tal porque en otros ambientes reaccionan de otras maneras ¿eh? entonces aprovechemos mucho este tipo de cuestiones ¿vale? entonces mirar factores de riesgo de nuestros chavales escasa tolerancia a la frustración ¿eh? alta necesidad de aprobación social dificultad para el manejo de las emociones bajo aprovechamiento escolar falta de habilidades para tomar decisiones expectativas positivas respuestas respecto a las consecuencias del consumo de drogas cuando empiezan a consumir drogas es como una luna de miel todos son efectos positivos ¿eh? joe es que la sensación que he tenido es muy guay es que claro hasta que te empieza a dar perdón las drogas palos de partida todo es maravilloso me sirve para un montón de cosas buenas ¿vale? lo que pasa que luego viene pago con las rebajas ¿vale? poco conocimiento acerca de las drogas consumo temprano es nuestra bueno nos queda media horita más o menos poco conocimiento acerca de las drogas consumo temprano etcétera ¿vale? igual que hay factores de riesgo hay factores de protección ¿vale? por ejemplo cuando tenemos chavales que tienen vocación que les gusta hacer algo bien sea deportiva bien sea académica bien sea pues porque son especialmente manitas o son creativos fomentemos algo en el que sean buenos en los que se sientan buenos el adolescente necesita sentirse que destaca sobre el resto en algo no en todo pero en algo ¿eh? entonces en este en este sentido vamos también a ayudarles a descubrir en que son especialmente buenos o pueden serlo ¿eh? eso no quiere decir que sea buen futbolista tenga que ser como Messi no estamos hablando de que pueda sentirse bien haciendo eso ¿no? y no siempre a la cola de ¿eh? que tengan un autoconcepto una autoestima sanas que siempre estamos con que su idea de sí mismos pues como se sitúan frente a los demás pues me creo inferior superior pues ni una cosa ni otra es buena pero que me vea ¿no? en igualdad de condiciones ¿eh? que a veces soy mejor que unos en unas cosas y otras veces peor que otros en otras ¿no? es decir que haya en este sentido una flexibilidad en su carácter ¿no? que sepan valorar la salud esto es importantísimo pero la salud ¿eh? tener en cuenta que en este momento pasan de de temas de gimnasio a tope ¿no? y entonces están todos con la fiebre de los musculitos cuando no estamos hiper delgadas y entonces no hay que comer cuando no tal el tema de la salud de lo que es una vida saludable ¿vale? la capacidad de adaptarse al cambio esto es una necesidad que tenemos todos ¿eh? todos en nuestra vida cuanto más rígidos somos en nuestra edad adulta también más dificultad tenemos de afrontar los inconvenientes o las dificultades hace falta flexibilidad ¿eh? para adaptarse para adaptarse a los cambios para encajar los golpes para poder disfrutar muchas veces cuando estamos en psicoterapia los chavales te dicen o las personas mayores también ¿eh? te dicen mira yo no quiero sufrir y dices lo que pasa que es que en la vida los sentimientos o sientes todos o no sientes ninguno entonces uno siente sufrimiento pero igual que siente sufrimiento siente felicidad igual que siente miedo siente placer entonces o arriesgamos y vivimos la vida en toda su intensidad y esto es aceptarlo todo o si no uno lo que se hace es acorazarse y no sentir nada ¿eh? entonces en este sentido también tenemos que ayudar a encajar a encajar golpes hay que enseñar a encajar golpes ¿eh? no saben encajar golpes ¿eh? yo he tenido yo me acuerdo de una chiquita aquí en la universidad que tenía ochos de media estaba absolutamente frustrada la niña ¿por qué? porque en casa me pedían que es que yo con la capacidad que tengo tenía que sacar sobresalientes digo ¿qué capacidad? era una niña que sacaba los sobresalientes a base de una cantidad de horas de trabajo bestial ¿vale? pero hiciera lo que hiciera no era nunca suficiente entonces dices entonces pongamos las expectativas realmente alcanzables si no lo que generamos es una persona absolutamente insegura nunca soy lo suficientemente bueno siempre hay un pero siempre hay ¿no? ¿quién es perfecto de aquí? nadie no creo que nadie lo quiera ser ¿no? yo al menos no quiero serlo porque tiene que ser horrible ¿no? entonces aceptémonos también en nuestra humanidad ¿no? no podemos ser buenos en todo ¿eh? capacidad de manejar la presión de grupo esto es muy importante insisto porque el adolescente está en una situación donde necesita sentirse parte de un grupo ¿vale? cuando la presión del grupo es que mayoritariamente hay un consumo de drogas o mayoritariamente pues van a la discoteca no sé qué no sé cuántos vamos a ver jóvenes que ellos solos van a decir que van dejando se van separando van cambiando sobre todo pues cuando acaban el instituto o el colegio van a la universidad ahí se empiezan a disgregar se van haciendo nuevos grupos de amigos tal entonces hay muchos momentos en los que van ¿vale? dejando amigos de toda la vida y entrando en contacto con otros ¿eh? entonces hay que ver estos cambios porque a veces nos da miedo que dejen a los de toda la vida pero es que a veces los de toda la vida no son precisamente en ese momento los mejores que puedan tener ¿eh? y viceversa podemos estar haciendo un cambio de un grupo de amigos que es muy positivo a grupos que lo son menos ¿eh? entonces tenemos que ir ahí acompañando el que las decisiones de los cambios de amistades realmente vengan desde ¿qué compartes con ellos? ¿qué es lo que te une a ellos? ¿no? ¿te une una afición o un hobby ¿qué te une? ¿eh? porque dependiendo de lo que nos una vamos a vamos a ver que la tendencia del grupo va a ser una u otra ¿eh? mirar nuestros adolescentes las personas necesitamos un proyecto de vida o sea hace falta en este sentido saber qué es lo que es realmente importante es decir esto hay una dinámica psicológica que la podéis hacer también vosotros adultos que dice ¿qué te gustaría que pusieran que pusieran en el epitafio de tu tumba? ¿vale? porque en función de lo que queramos que pongan en nuestra en nuestra tumba tomaremos unas decisiones y actuaremos de una manera o actuaremos de otra es ¿qué huellas de sentido quieres dejar en tu vida? ¿eh? ¿qué recuerdo quieres dejar? ¿vale? hace falta mirar dentro de los de los niveles de protección tenemos lo que son convicciones religiosas personas que son solidarias ¿vale? que tienen en este sentido una vocación de ayuda a otros son factores de protección generalmente de consumos de drogas ¿eh? pero porque hay una inquietud diferente a la mera sensación y la mera búsqueda de placer y de momento ¿eh? entonces son factores de protección eso no quiere decir que porque vaya colabore con una ONG o por forma parte de un grupo religioso lo que sea no se vaya a ir de discoteca un sábado o no vaya a irse a bailar o tal porque son jóvenes y lo tienen que hacer ¿vale? sino que tiene que haber un equilibrio ¿eh? tiene que haber un equilibrio bueno otro tipo de factores que vamos a tener de riesgo y tal bueno los hay sociales estamos en una sociedad con una crisis de valores tremenda y en este momento lo que se potencia es aquí hay que probar entonces ya no somos hombres y mujeres aquí cada uno define y descubre qué sexo es y quién le gusta como probando entonces me acuesto primero con una mujer luego me acuesto con un hombre luego me acuesto con un trío luego me acuesto con yo que sé cuántos porque tengo que probar para ver dónde me encuentro este tipo de cuestiones son las que en este momento están pesando a nivel a nivel social entonces tenemos que cuestionar mucho cuestionar mucho a los jóvenes un poco qué piensan con respecto a todo este tipo de cosas que vayan generando criterios propios no les digamos lo que tienen que pensar sino que ellos generen sus criterios propios vale bueno hay falta de líderes la pobreza hay mil cosas que si buscáis factores de riesgo y de protección en internet os van a aparecer ligados vamos a ver los últimos que serían muy ligados a la familia qué problemas de familia como sistema familiar van a pesar pues mirar los conflictos familiares obviamente cuando hay desunión dentro del entorno familiar estas cosas no ayudan evidentemente cuando tenemos separaciones hay matrimonios consecutivos hay hay familias realmente cuya organización o cuyo sistema va moviéndose muchas veces y da y genera mucha inseguridad a los hijos vale esto no quiere decir que las cosas a veces se tienen que producir pero tenemos que tener muy en cuenta como esto les está afectando tenemos que dar en este sentido voz tenemos que ayudar a que igual que nosotros necesitamos acomodarnos a los cambios los hijos también necesitan acomodarse a los cambios no es esto nosotros nos separamos porque nos divorciamos porque nos ya hemos sacado nuestra convivencia y no hay más y otra cosa es vale y esto a los hijos como les vamos a ayudar a que lo encajen vale porque si no efectivamente los problemas que tienen los hijos los estamos viendo en los distintos entornos eh insisto educativos etcétera eh obviamente cuando tenemos violencia doméstica cuando tenemos eh falta de disciplina y supervisión familiar hay muchos niños que están solos en casa o sea cuando digo niños es niños niños y adolescentes sin duda sin igual duda hablamos de los niños de la llave que entran en casa y están solos hasta que llegan los padres a casa ¿no? muchas veces es más difícil sentarse con un hijo a hablar que estar premiando y castigando ¿no? o sea te doy paga no te doy paga te tal te compro esto te compro aquello las cosas materiales sabemos que valen lo que valen y más allá del precio económico y sirven para lo que sirven pero no sustituyen el diálogo la comunicación el afecto el cariño el poder reírte con tus hijos es que eso es absolutamente necesario ¿vale? entonces cuando no se da los chavales obviamente todo esto lo van a ir sintiendo las normas y castigos si vamos de lo muy estricto a lo poco estricto a lo ambiguo a lo incoherente y ahora te digo una cosa y luego y papá te dice una cosa y mamá te dice otra y ya no digo la abuela o el tío o tal o tu hermano mayor tiene que haber una coherencia ¿eh? elevado estrés familiar mirar yo creo que si alguien ha tenido alguna vez o en algún periodo especialmente problemas en casa las situaciones de estrés familiar que es cuando tú llegas a casa de clase del trabajo que lo que te apetece es descansar en tu casa y lo que cuando llegas a tu casa es a ver qué problema ha habido hoy esto es un estrés familiar muy grande ¿vale? con lo cual al adolescente lo echa de casa no quiero estar no quiero ver no quiero participar aunque no sea con él con otros miembros de la familia entonces estas cuestiones van a ser factores de riesgo dentro de la familia insisto la exigencia familiar está muy bien pero la exigencia familiar está muy bien cuando es adecuada ¿eh? insisto adecuada a lo que en cuanto a lo que necesitan nuestros hijos se me ha ido la un segundito termino ya ¿eh? con respecto a lo que necesitan y demás ¿eh? entonces insisto en los mensajes positivos que muchas veces se nos olvidan ¿eh? tiene que haber respeto tiene que haber disciplina ¿eh? pero sobre todo tiene que haber mano izquierda tiene que haber amor en la familia o sea yo sé que los hijos muchas veces los adolescentes te sacan de tus casillas pero aunque nos saquen de nuestras casillas las tenemos que seguir queriendo igual ¿eh? y esto es lo más saludable que les podemos ofrecer ¿vale? cosas que la familia cuando existen y cuando las estamos trabajando protegen de las drogas por la familia integrada todo lo contrario de lo que acabamos de decir familias que realmente tienen valores en casa que tienen los límites claros que son están muy bien definidos que hay hábitos de vida saludable en la casa ¿vale? esto es como sabéis cuando las campañas de tabaco ¿no? si tú fumas no le digas al niño que es malo para la salud porque te va a decir ¿y tú por qué fumas? ¿no? claro no dejamos de ser unos modelos ¿no? dinámica familiar positiva esto no quiere decir que nuestra casa tenga que ser la casa de la pradera ¿vale? o sea no tiene que ser todo maravilloso y fantástico pero sí tenemos que tener insisto si vamos a tener de todo un poco ¿eh? de todo un poco no solamente de una parte ¿eh? que haya una comunicación lo más estable lo más fluida que podamos que fomentemos la autoestima insisto fomentar la autoestima al final es reconocer al otro en lo que vale ¿eh? desarrollar actividades actividades ya sé que con los adolescentes uno depende que a qué cosas nos apuntan y sobre todo dependiendo en qué edades ¿no? los tenemos que no quieren ni que nos vean con ellos porque porque qué vergüenza ¿vale? pero hay otros momentos en los que les va a apetecer hacer cosas familiares aunque sea ir de cena igual ¿vale? no van a ir de paseo pero igual a una cena igual a hacer una salida hacer tal a eso sí se apuntan ¿vale? o yo que sé hacer una actividad deportiva en familia lo que sea ¿eh? y cuando hay problemas cuando vemos que realmente hay problemas que no que no los estamos sabiendo abordar mirar yo siempre digo esto no es como en la Argentina que parece ser que si no tienes tu psicólogo de cabecera no eres nadie ¿no? o en Nueva York pero pero tampoco pasa nada por hacer una consulta un día a un profesional esto también hay que normalizarlo igual que vamos al médico porque un día nos encontramos mal y queremos hacer tal uno puede hacer una consulta sin necesidad de estar ocho años en terapia ¿eh? entonces también racionalicemos un poco la la un poco el trabajo también con los profesionales ¿vale? ahí os animaría de verdad que a que las cosas a veces da un poco de hijo y tener que afrontar o tener que decir o contar a alguien las cosas son en este sentido mucho más sencillas luego cuando uno da el paso y las hace las cosas son y las cosas te también y las cosas son son y las cosas son